Muy bien que esto no depende ni de la escuela ni del ministerio. Entonces, las escuelas que lo tengan, las escuelas lo pondrán como lo han puesto siempre. Esto no es una novedad, digamos, no es nuestro primer mundial en época escolar. Entonces, y si no, las escuelas tienen autonomía para tomar decisiones. La verdad que los partidos nos benefician en sus horarios también, porque son muy temprano en la mañana o ya al finalizar la tarde. Entonces, seguramente las escuelas organizarán sus actividades como para poder facilitar o posibilitar que esto sea, porque esto forma parte también del ser argentino. ¿Se adelantará el cierre del semestre o no? No, no, no. Ya eso está notificado. En la escuela secundaria termina el 30 y así lo vamos a hacer. Hemos tenido que sí reacondicionar las fechas del PRT por una cuestión del feriado Puente, nada más, que van a ser del 1 al 7 de diciembre. Y las actividades en primaria serán inicial y especial hasta el 7 de diciembre. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. Bueno, muy bien.